Hola, mi nombre es Juan Felipe Rodríguez Rivera, estudiante de psicología de segundo semestre de la Manuela Beltrán y este es el proyecto final de educación ambiental. Los orgánicos no habido grabados como la gasolina o los compuestos que no pasen orgánicos como el plomo o el suave. Descargas la cisterna del baño cuando hay combustible necesario. Utilizar la lavadora cuando sea exclusivamente necesario. Lavar los alimentos en una bandera. Otras basura en la calle. Si no, Bye. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Liliana. ¿Liliana, de dónde vives? En Suba. ¿De qué programa eres? Fonoideología. Bueno, Liliana, entonces le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con el medioambiente. ¿Cree que el beneficio económico de algunos pocos logran afectar un recurso hídrico? Sí Ok, entre los siguientes compuestos, ¿cuál cree que afecta más? Compuestos como la gasolina, el petróleo, los plásticos O compuestos como el mercurio, que son tóxicos Creería que la gasolina Ok, ¿descarga la cisterna de su baño cuando crees que es necesario? Sí ¿Cuándo vas por la calle y se come un dulce, arroja el papelito a la calle? No Ok, ¿lava los recipientes de la cocina en una tina para reciclar el agua? No Ok, Liliana, muchas gracias Bueno, gracias a ti ¿Cómo es tu nombre? Emelín González Señorita Emelín, ¿dónde vives? Tujuelito ¿De qué carrera eres? Psicología Bueno, le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con el medio ambiente Entonces, para que me conteste sí o no ¿Cree que el beneficio económico de algunos pocos logra afectar el recurso hídrico? Sí Bueno, entre los siguientes compuestos, ¿cuál cree que afecta más? Compuestos orgánicos no biodegradables como la gasolina, plástico o el mercurio o el plomo Mercurio y plomo Ok Descarga la cisterna de tu baño cuando crees que es necesario Sí Ok ¿Lava la losa en un recipiente para reciclar el agua? No Cuando vas por la calle y te comes algún dulce o algo así que tenga que ver con plástico, ¿lo arroja a la calle? No, lo guardo negocito Ok, muchas gracias, eso era todo, mi amor ¿Cómo va? Bien ¿Cómo es el nombre? Juan Juan, ¿de qué carrera eres? Generalidad biomédica ¿Dónde vive? En Chía Chía, uy, vive poquito lejos, ¿no? Bastante Bueno, Juan, le voy a hacer unas preguntas relacionadas con el medio ambiente Entonces, para que me responda sí o no ¿Cree usted que el beneficio económico de algunos pocos logran afectar recursos hídricos? Sí Ok Entre los siguientes compuestos, ¿cuál cree que afecta más? Compuestos no biodegradables como la gasolina, el plástico o compuestos químicos como el plomo y el mercurio Los no biodegradables Ok ¿En su casa descarga la cisterna de su baño cuando crees que es necesario? Sí ¿Si sumerse lavada, pronto losa o ropa en su casa, recicla el agua? No Ok ¿Cuando va por la calle y se come un dulce o lleva un plástico, lo arroja a la calle? No Ok, Juan, muchas gracias por la entrevista A ver Buenos días, ¿cómo te llamo? ¿De qué carrera eres? Sí ¿De qué carrera eres? ¿En dónde eres? En... No sé qué Ok Yo voy a hacer una serie de preguntas, la primera serie ¿Crees que el beneficio económico de unos pocos logra afectar un recurso hídrico? Entre los tipos de contaminantes se encuentran compuestos, compuestos que afectan más, compuestos orgánicos no biodegradables como la gasolina, plásticos, plaguicidas o compuestos químicos inorgánicos como el mercurio y el plomo Descargan la cisterna del baño cuando realmente es necesario Estilizando la obra cuando realmente es necesario De tus responsables y他们 no biodegradables como la cárcion que afectan más, compuestos no biodegradables como la clотрang Baptista o compuestos no biodegradables como la formación de agentes que afectan más, comカruzio, placerios no biodegradables como el ofic carbono, dentro de los plásticos, o también actividades mínimas como el mercurio, que es un poco difícil, que es la grasa externa cuando es necesario, cuando vas por la calle y se compulsa y el desecho, un poco de plástico, un poco de la calle, lava la losa, la tasa para hacer barrio y bueno Gracias. 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 Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y de qué carrera? Y ¿en dónde ves? En Bore practise. Mi compañero Sergio te va a decir una serie de preguntas. Primera pregunta sería, ¿qué es el beneficio económico de un espejo y logra afectar un recurso hídrico? Sí. Entre los tipos de contaminantes se encuentran compuestos, ¿cuál crees que afecta más? Compuestos orgánicos no biodegradables como la gasolina, plásticos, calicidas, disolventes o los compuestos químicos inorgánicos como el mercurio y el clome. Los orgánicos. No biodegradables. ¿Les cargas las estrellas del bando cuando sea realmente necesario? Sí. ¿Utilizando la hora exclusivamente cuando sea realmente necesario? ¿Lavas los alimentos en una hora? ¿Vos estás basado en la calle? No. Gracias. ¿Quiénes son? Camila Lavete. Esteban Garnal. ¿De qué carrera son? Fisioterapia. Psicología. ¿Dónde ir? Sí, a la que el subsidio. En Tabarín. ¿Puedo hacerles una serie de preguntas? La primera es, ¿creen que el beneficio económico de unos pocos logra afectar un recurso hídrico? Sí. Ok, sí, sí. Siguiente. Entre los tipos de contaminantes se encuentran compuestos, ¿cuál cree que afecta más? Los compuestos orgánicos no biodegradables como por ejemplo la gasolina o los compuestos químicos inorgánicos como el mercurio y el clome. Los inorgánicos. ¿El mercurio o el segundo? Las aguas. Listo, sí, sí. Ahora, ¿descargan la cisterna del baño cuando es realmente necesario? ¿What? Pues cuando es necesario, ¿no? ¿Utilizan la heladora cuando esté exclusivamente necesario? No. Sí. ¿Lávan la vajilla, las ollas en una bandeja? No. Gracias. 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 En el proyecto final de educación ambiental concluimos que las personas tienen el conocimiento de la importancia del agua en su entorno, en su mundo, en sus barrios, en sus localidades, etc. Pero que al momento de hacerlo no son conscientes de ahorrar ese recurso hídrico tan importante que además de estar el 60% en nuestro cuerpo es vital para nosotros. Entonces, por eso es importante cuidar este recurso y que la gente cree conciencia y concientice a los demás de que este recurso debe cuidarse bastante. Puesto que traería varias causas negativas a nuestro planeta. Rafa. Y que es la mayor escala de esta concientización. Y... ¿no? Ya. Bueno, se concluye finalmente que haciendo un trabajo de sensibilización y diciéndole a la gente que pues el trabajo de reciclar el agua pues no es un trabajo que todo salga mal, sino que por el contrario se puede ahorrar una cantidad de agua favorable que... A que se tenga que abrir las llaves a todo momento, a que los ríos se sequen más y pues digamos que la gente también se lleva como esa buena impresión de que la gente esté haciendo pues una sensibilización tan buena que pues nos... Nos ayuda a todos y además que pues digámoslo así que es necesario, el planeta pues ya lo necesita de que hagamos ahorro del agua que es súper importante. Y pues tampoco es tan solo el agua, también la tierra, las selvas que pues también son recursos que debemos aprovechar pero en distintas formas, no acabarlo todo así como de una. Y pues digamos la gente, las personas que entrevistamos dicen que pues les parece bien que se hagan ese tipo de visualizaciones y además estudiantes que tratan de que... Medios 20 tome digamos como una nueva vida para que podamos aprovecharlo más adelante y lograr un beneficio para todos. ¿Qué? No, sería eso, sería una conclusión positiva y seguir haciendo esto, es muy importante. Durante la encuesta, a través del proyecto final, las personas tienen un cuidado del agua pero no logran tener las suficientes actividades para tener su cuidado. Y es necesario que tomemos conciencia, pues el agua del planeta, aunque se va creando, bueno, se le va generando muy poco y nosotros vamos malgastando, contaminando, desperdiciando en gran cantidad. No logramos tener un equilibrio, pues ya que lo generan las empresas con su industrialización, ahí digamos por ejemplo en las mineras, en las empresas mineras donde la explotación, utilizando el biblio para la extracción y contaminando ríos, pues no genera de allí un pensamiento crítico. Bueno, pues si el planeta está en un 80% de agua, está contenido por agua, el cuerpo humano en un 70% si continuamos el agua del planeta que nos espera a nosotros, no podemos generar un pensamiento afín de, bueno, un pensamiento que nos aísle de esta problemática. Somos parte de la naturaleza, entonces también nos afecta, como afectamos a las especies, como a los pájaros, los mamíferos, los peces, en especial a los peces ya que es su hábitat.